¡Hola, hola! Si eres nueva, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, este video realmente es un video y video inusual, porque primero van a decir, de esta loca, ¿qué le pasó? ¿Qué trae ahí? Porque tiene ese fondo de ese reguero de ropa. Y pues sí, resulta que les dejé un post en Instagram para que ustedes decidieran pues cuánta ropa podía comprar con 100 dólares, pero ¿qué creen? No fueron 100 dólares lo que terminé gastando. Esta es nada más y nada menos que mi factura. Aquí está la factura de toda esta ropa que ustedes ven aquí atrás. Y bueno, si quieres saber cuánto dinero fue que gasté en todo esto, ponte cómoda y vamos a comenzar. Bueno, mis amores, por aquí, por algún lado del video, les voy a estar dejando pedacitos de video que grabé en la tienda, porque me dijeron que no podía grabar y bueno, muchas cosas, que por la privacidad de otras personas, que la política de la tienda, bla, 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 pero que no podía. Así que bueno, por ahí les grabé unos pedacitos, pero aquí está la evidencia. Y bueno mis amores, como ustedes lo pidieron, aquí estoy a gastarse el dinero. Oh my goodness. Me gasté nada más y nada menos que $921.60. Eso es antes de taxes. Y después de taxes me gasté $1009.57. Aquí está, les voy a mostrar. Bueno mis amores, les voy a dejar por aquí una fotito porque estoy tratando de mostrarles cuánto fue la cantidad que me salió por aquí por un clip, pero no quiere colaborar la cámara. Así que por aquí les voy a dejar una foto y también les voy a ir mostrando de como en esa cámara pero super flash de todo lo que compré porque realmente me demoré una hora solamente haciendo ese clip. Y mostrándoles prenda por prenda. Y bueno, no es que les mostré... Ay Dios mío. ¿Qué le pasa a esta blusa? No colaborar. No es que les mostré detalladamente cada prenda, solamente les iba mostrando así. Compré varias cositas también para Mateo que no son muchas y también para mi esposo que tampoco son muchas. Y de hecho, quiero mostrarles algo aquí. Miren, primera cosa, este pantalón me mega encantó. Pero resulta que todo me queda bien este tipo pantalón como de hombre, pero es de mujer. No sé cómo se llama ese estilo, pero me encanta. La parte de aquí de las piernas, de los muslos, no me queda. Me queda super ajustado y ese es el problema pues de tener unas piernas como un poco verditas. Hay otra cosa también que me pasó en la tienda y déjenme se los voy a mostrar. Se supone que estas cosas de aquí son para seguridad de la tienda y todo eso. Esto de aquí y resulta que salí de la tienda y este aparatucho no sonó. Y pues esta fue una de las camisetas que le compré a mi esposo. Dice, this is my brunch shirt. O sea, esta es como mi camiseta para el brunch. Es como desayuno, lunch, entre como 11 de la mañana más o menos cuando no desayunaste. Pero ya tienes que almorzar y quieres desayunar, pero también almorzar ahí. Entonces pues me dejaron con esta cosa de aquí que pues me tengo que regresar por esto. No tengo nada más minimidad porque esto no sonó cuando salí de la tienda. Pero bueno, cosas que me pasaron en la tienda. Esa fue una. La segunda cosa que me pasó fue que me doblé el dedo porque traía tanta ropa encima mío. De hecho, la tienda que fui tiene un montosísimo de marcas de ropa. Es tipo como Marshalls. Es tipo como TG Maxx. Pero este no tiene carritos para que tú eches la ropa ahí adentro. Así que tú misma tienes que andar a traer. Imagínense yo con toda esta ropa así encima mío. Y tratando de llevar todo a la caja. O sea, una visea. Que nadie quería pasar por eso. Otra de las cosas que me pasó mientras estaba comprando toda esta ropa. Fue que la gente me veía así como ¿En serio te vas a llevar todo eso? Y yo como ¿Sí? Y bueno, así me pasé la peor vergüenza de mi vida. Pero yo fascinada de comprar toda esta ropa. Miren, no lo puedo creer. Fue una lista, literalmente la lista de la vida. Y aparte de eso, este, yo no sé si es que hay personas que realmente compran tanta ropa. Pues yo creo que no. O sea, al mismo tiempo. Que de hecho por aquí les voy a dejar la foto que posteó la tienda de mi recibo. Literalmente fue como que primer costume del día gastó mil dólares en ropa. Y yo como que ¡Hello! Pues la chica me preguntó si podía tomar una foto en mi recibo. Y yo le dije sí, seguro que sí. De todas maneras voy a hacer un video de esto. Así que pues sí, literalmente estoy en la calle. Y pues se aceptan todas donaciones y colaboraciones. Links aquí abajito. No, mentira. No se crean mis amores. Este, compré toda esta ropa. Y otra cosa que no les canté fue que no me probé absolutamente nada de lo que compré. Nada, 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 nada. No me probé ni una sola prenda. Y pues este, en esta tienda solo puedes regresar de toda tu compra. Pues eso es lo que la chica me dijo. Que de toda mi compra solo puedo regresar 10 prendas. Entonces ella me decía y me exigía que pues debería probarme antes de llevarme la ropa. Y ya no te preocupes. Todo me va a quedar bien. Y pues no, literalmente no. Todo me queda bien como ese pantalón que les mostré. Y también me gustó mucho esta blusita de aquí. Miren, aquí está. Este, esta blusita de aquí. Es de la tienda Route 21. Pero les digo que en esa tienda venden todas las marcas de la vida. Y lo que no me queda de esta es como siempre las Mangas. No me queda esta parte de aquí. Esto me queda ajustadísimo. Miren, es que ni siquiera se, no, no se, no funciona. Y me dolían literalmente los hombros cuando les estaba mostrando cada una de estas prendas. Otra prenda también que me gustó mucho y que no me queda es esta de aquí. Ni siquiera sé, o sea, sí sé por qué la agarré. Pero no pensé en que pues esto estaba muy pequeño para mí. Este es de la tienda Route 21 también. Y esta ya es mall. No me entra, me queda, miren, literalmente es como que parezco un chorizo ahí mal envuelto. Ay, Dios. No, no, no funciona para mí. Pero bueno, este, como les digo, tengo 10 prendas solamente para regresar. Así que sí. Lo que más, más me gustó es... Ah, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Bueno, aquí hay demasiadas cosas que... Debería haberlas puesto en orden. Me gustó, ah, ya sé, esta, véngase para acá. Esta me encantó, me mega encantó. Miren, ya me la veo puesta, está suavecita. Me la veo puesta así, amarrada en un ladito con unos shorts. Pero como hoy es ya época de invierno, bueno, otoño, pues me gustaría ponerme esta. Igual la manga se hace como más larguita. No sé, no sé, con unos jeans, unas botas súper altas. La amé. Está bien suavecita. Y pues no me podía faltar mi ropa para entrenar. Me agarré demasiada ropa de esta. Todas las que ven así tipo Nike. Que también agarré como estos bucitos de aquí. Miren, este me encanta. Como les digo, ya va a hacer mucho frío. Y pues eso nos va a quedar bien. Esta también me gustó muchísimo. La amé. Y esta literalmente va para esta época del frío. Miren, está bien bonita. Es tipo como un chalecito. No sé, pero no me lo puedo poner ahorita porque estas mangas ni siquiera están colaborando para este video. Así que, sí. Así que nada, mis amores. Me gasté mil dólares en ropa. Porque ustedes se pueden dar cuenta que con 100 dólares, pues prácticamente me hubiese podido comprar este pantalón de aquí. Oh, este pantalón queda muy bien con esta. Aunque esta es de hombre. Pero chequen esto. Les voy a mostrar. Miren, así salen los outfits, pero de esos imprevistos. Miren. Ay, ¿por qué no me quedas pantalón? Bueno, de hecho, miren. Esta costaba 8 dólares. Esta costaba 8 dólares. Y este pantalón creo que costó como 22 dólares. Si es que no me equivoco. Vamos a ver. Y muy duro. Creo que costó como 22 dólares. Ya les saqué todas las etiquetas a la ropa. Solo no les saqué a esa. Pues ustedes van a ver que todo trae etiqueta. Todo es comprado ese día. Igual les dejé historias en Instagram para que ustedes vean cómo estaba pagando. Pues ese ratito ahí disimuladamente hice unas pocas historias. Así que nada, mis amores. Me he quedado pobre. Me he quedado en la ruina. Pero me gasté mil dólares en ropa. Y díganme a quién de todas las mujeres de la vida no nos va a gustar gastar el dinero en ropa. Pero bueno, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo este video. De verdad amé hacerlo. Pero hay muchas cosas que no me voy a poner, que no voy a utilizar. Así que bueno, no sé si pues les vaya a regalar. Las vaya a, no sé, a guardar por años y años. No, no se crean. Pues la ropa que no me voy a quedar, obviamente, pues tendré que donarla, regalarla o cualquier cosa. Pero yo feliz, feliz, feliz como una lombriz de haber hecho muchas, muchas compras hoy. Por eso, mis amores, regálenme un like a este video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Aquí abajo en la cajita de información están todos los links para mis redes sociales. Facebook, Instagram y Snapchat. Donde me puedes seguir. Y no te olvides también que tengo un canal de vlogs en donde te comparto un montón de ejercicios que puedes hacer diariamente en el gimnasio. Porque no hay pretextos para no ejercitarlos. Así que bueno, mis amores. Conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye.